¡Gracias por ver el video! Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y también por visitarnos en YouTube. Ya está toda la colección de los programas de Gerencia para Todos en todos los temas. Hoy vamos a conversar sobre inversiones, especialmente sobre inversiones inmobiliarias y por ello vamos a conversar con la urbanista Inés Barrueta, quien tiene muchísima experticia en estos temas. Y esa naturaleza de ser urbanista nos ayuda mucho a tener una información privilegiada con ella. Bienvenida a Gerencia para Todos, Inés. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por esta invitación, de verdad. Un placer. Mira, siempre que nos comunicamos con nuestro público a través de toda Iberoamérica, este es un programa que llega a todos nuestros países desde México hasta Chile y Argentina. Y todos en estos países estamos en la búsqueda de preservar el valor de nuestro dinero, también de hacer inversiones. Y en el mercado inmobiliario global hay muchísimas oportunidades. Pero debemos hacer también la distinción de qué es una inversión inmobiliaria realmente y qué es comprar una casa o un apartamento para vivir. Quisiera comenzar por ahí, que pudiéramos hacer esa gran diferencia. Sí, cómo no. Bueno, de nuevo, muchas gracias por esta gentil invitación. De verdad, un placer estar aquí con esta audiencia y conversar sobre estos temas que son tan actuales y tan importantes en la vida de todos, ¿no? Bueno, fíjate, una inversión, cuando hablamos de una inversión, siempre estamos buscando tener rendimientos por nuestro dinero invertido. Queremos hacer crecer nuestras ganancias. Con más o menores riesgos, ¿ok? Cuando estamos hablando de una inversión inmobiliaria, tenemos un respaldo de un activo inmobiliario. Lo cual, en mi caso particular, siempre me ha parecido como una inmensa garantía porque desde que el hombre es hombre, la inversión en los inmuebles siempre ha sido algo que en el mediano y largo plazo ha dado sus frutos. Entonces, siempre ves ganancias y tomas las debidas precauciones cuando vas a seleccionar el producto, el producto de inversión. No, y también, disculpa la interrupción, también es algo que es tangible, ¿no? Eso es lo importante, pues, del bien raíz. Pues, exactamente. Eso tiene que ver mucho también con la confianza y con el tipo de inversionista. Pues, hay inversionistas que son mucho más arriesgados, prefieren invertir en otro tipo de mercado, pero hay inversionistas que prefieren, tú sabes, ver, sentir la cuestión, dónde están invirtiendo, sentirlo físicamente, pues, ¿no? Eso nos lo da, esa, digamos, tranquilidad nos lo da una inversión inmobiliaria. A diferencia de la compra de una vivienda, ahí están implícitas una cantidad de necesidades y gustos que tienen que ver con el tema familiar, con la etapa en la vida en la cual te encuentres, con el tema laboral, con una cantidad de condiciones y emociones que te vinculan a la compra de ese activo, ¿ok? Sin embargo, con el tiempo, cada vez más, la gente está viendo la compra de sus viviendas también como inversiones a largo plazo, formas de ahorro y protección del patrimonio familiar, ¿ok? Hay algo que quiero acotar ahí, que tú mencionas muy bien, que es el hecho de que si yo tengo un activo o lo veo como una inversión, la compra de una casa para habitarla, claro, al mismo tiempo lo estoy aprovechando, quizás eso no se valora en términos financieros, pero tiene un valor también en cuanto a satisfacción personal y al uso que le doy a esa vivienda, ¿no? Eso también es importante, hay que colocarlo en la ecuación. La etapa de la vida en la cual te encuentres, se encuentre tu familia, tu grupo familiar, la etapa en la vida que tú estés, porque, por ejemplo, nosotros, yo tengo seis hermanos, tuvimos una casa muy hermosa que la disfrutamos todos, pero llegó un momento donde todo el mundo está haciendo sus vidas y la casa, bueno, tuvo su momento, había un apego familiar muy grande de mis padres, pero había que salir de la propiedad, no tiene ningún sentido. Entonces, todo es dependiendo en el momento donde estés, ¿ok? Anteriormente, como te comento, ha habido como una evolución de la forma de ver la propiedad. Anteriormente, pues tú, la gente se mudaba como para toda la vida, ahorrabas, éramos mucho más, digamos, más estáticos, pues no éramos tan nómadas como somos ahorita, ¿ok? No había este tema de que si te ibas, dejabas la casa sola, el cuidado, la seguridad, una cantidad de variables que han ido evolucionando y han ido cambiando la forma de pensar con respecto al tema de tener vivienda, ¿ok? A eso se han incorporado todas las nuevas tecnologías que también han hecho tener una visión diferente de los nuevos compradores. Pero, en general, lo que tú observas hoy en día es que siempre la compra de una vivienda cada vez está más vista como una inversión, así sea mediano o largo plazo, que eso es un cambio de paradigma con respecto a la visión que se tenía anteriormente, ¿ok? Sí, también, perdón, también hay que acotar que existiendo otro tipo de inversiones, ese otro tipo de inversiones que pueden ser acciones o compra de cualquier tipo de activo reproductivo, también están sujetas a mucho riesgo. Históricamente también se ha visto que en algunos países, sobre todo, hay más estabilidad en los mercados inmobiliarios, en otros no, en otros más volátil. Y eso hay que estudiarlo. Por eso quisimos conversar contigo, porque tienes ese conocimiento como urbanista y esa visión holística de cuando tú ves una ciudad, ¿no? Y ves el desarrollo que puede tener esa ciudad. Es un especial ojo para determinar si una urbanización puede llegar a tener rendimientos interesantes. Háblanos un poco de eso. Bueno, sí, fíjate. Bueno, en la medida que la vida se ha ido acelerando y el mundo, digamos, ha tenido unos cambios tan profundos en los últimos años, las ciudades también han ido cambiando y los mercados también han ido cambiando. Vamos a hablar concretamente del caso que, digamos, que es el que yo he manejado en los últimos años y es el mercado, digamos, que nos ocupa, que es el mercado de Florida. ¿Qué pasa con Florida? Estamos dentro de una economía que es estable, estamos dentro de una economía donde hay seguridad jurídica y esto lo hace sumamente atractivo para el resto de los países de Latinoamérica, desde México hacia abajo, México, Centroamérica, Latinoamérica. ¿Qué ocurre? Mientras que hayan problemas en estas economías, la gente trata de proteger sus ahorros y su patrimonio y lo lleva a lugares donde estén seguros. Florida, a pesar de que nosotros lo vemos tan consolidado, es un país que está, es un estado, y concretamente la ciudad de Miami, que está en una evolución permanente y a una aceleradísima tasa de crecimiento en todas sus áreas y los aspectos urbanos, en infraestructuras urbanas, en servicios, en residencias, tiene una cantidad de atractivos que han hecho de Florida un lugar muy interesante desde el punto de vista de inversión para los clientes internacionales. Por decirte algo, desde el punto de vista crediticio, el cliente latinoamericano muchas veces solicitar un crédito en sus países se les hace muy cuesta arriba. Para el cliente extranjero aquí en los Estados Unidos es muchísimo, es un procedimiento sumamente sencillo, siempre y cuando respaldes, digamos, cuál es el origen de tus fondos, pero los requisitos son muchísimos menores y el porcentaje del financiamiento es muy alto. Además de eso, si estás haciendo una inversión, si compras en un momento oportuno, en un lugar con alta capacidad de revalorización, con un developer que sea reconocido en el mercado, que tenga, digamos, una buena credibilidad, tienes la posibilidad de que este inmueble, en el mediano o largo plazo, se te revalorice. Y los costos asociados a esa inversión te permiten ser pagados cuando tú haces el negocio de la renta, ¿ok? Entonces, y muchas veces, si tienes una buena planificación fiscal, también logras que te quede algún dinero. Entonces, eso se convierte en una forma de ahorro, en una forma de protección de patrimonio, ¿ok? Que es súper interesante para los clientes internacionales, sobre todo en el caso de Latinoamérica. Hay algo que estás mencionando ahí, y por eso quiero preguntar los elementos que constituyen una verdadera inversión inmobiliaria. Mencionaste el tema de la fiscalidad, es importantísimo, el financiamiento y el momento de entrar al mercado. Entre otros elementos que, por favor, pudieras adelantarnos más. Claro, también existen las estructuras legales, que son muy importantes, porque dependiendo del vehículo legal que tú utilices para hacer la compra, también vas a tener unos incentivos desde el punto de vista fiscal. Por ejemplo, aquí hay un puesto de defunción muy alto. Entonces, si tú lo haces a nombre personal, vas a tener una carga impositiva muy alta en el momento que haya un fallecido, si es dueño de la propiedad. Mientras que si se hace a nombre de una corporación americana, eso se reduce a menos de la mitad. Entonces, hay una cantidad de vehículos de consideraciones previas que debe conocer el cliente, el comprador, bien sea final o inversionista, para maximizar la posibilidad de rendimiento de sus inversiones. ¿Ok? Muy bien. Ahora me parece. Hay algo que estoy comprendiendo, que tiene un nivel de complejidad considerable. Muchas personas a veces lo hacen por su cuenta. dicen, bueno, yo voy a entrar al mercado inmobiliario, lo voy a hacer yo mismo. De repente, hasta existe alguna aplicación para hacerlo. Y quizás de ahí provengan las malas experiencias. Por eso pregunto, ¿cuán importante es tener un experto, un consultor al lado para que pueda guiarnos en este proceso, dado este conjunto de variables? Yo casi te diría que de eso depende el éxito de tu inversión. Porque el asesor inmobiliario tiene la visión global de todos los pasos necesarios para hacer un negocio exitoso. ¿Ok? Y además tiene las vinculaciones con los otros expertos que forman parte de la negociación. Como tú dijiste, el asesor fiscal, un asesor legal, y también está la persona encargada de los seguros. Eso no lo puede hacer un corredor. Y no es que tú no lo puedes hacer directamente como cliente. ¿Ok? Pero hay, sobre todo aquí en los Estados Unidos, hay una cantidad de regulaciones y de procedimientos que hay que hacerlos bien. En la medida que tú estés bien asesorado y que tengas esa visión 360 grados de todos los aspectos que deben tomarse en cuenta y la inversión, vas a tener mayores probabilidades de éxito. ¿Ok? Entonces es sumamente importante eso. ¿Cuáles podrían ser los tipos de inversión inmobiliaria que en este momento existen? En términos generales, ¿cuáles son esos tipos de inversión inmobiliaria? Fíjate, en general tenemos lo que son, por ejemplo, en el caso residencial. ¿Ok? Vamos a hablar del uso residencial. En el uso residencial tú tienes proyectos, que es lo que se llama mercado primario, estos proyectos, es lo que se llama comprar en plan. ¿Ok? Tienes la posibilidad de que tú puedes pagar las iniciales en el transcurso de la construcción, lo cual eso te da cierta holgura si no tienes toda una inicial, digamos, acumulada. Puedes irlo pagando por partes. ¿Ok? Y además te permite, si el proyecto está bien localizado y si tiene unas buenas, digamos, unas características premium con respecto a su mercado y unas ciertas ventajas competitivas, eso te permite aprovecharte de la revalorización a lo largo de la construcción del inmueble y en el mediano plazo. Voy a hacer una pregunta ahí. Ajá. ¿Cómo identificar en este tipo de inversión que estoy viendo a un plano? ¿Cómo? ¿Cómo identificar, voy a hablar muy sinceramente, que eso no es una estafa, que eso nada más está en el papel, que es una ilusión, ¿cómo evalúo cuando se me presenta ese tipo de oportunidad, cómo evalúo que eso es viable, que eso va a ser real? Esa es una de las grandes bendiciones que yo he encontrado de trabajar en este mercado. Aquí existen muchos controles desde todo punto de vista. O sea, muchos controles para lo que es la permisología, adecuadas a las zonificaciones, existen muchísimas infecciones, existe un sistema jurídico completamente estable, serio, creíble, digamos, ¿no? Los documentos reúnen todas esas protecciones al cliente. De verdad, cuando uno se pone a leer la letra pequeña, cosa que generalmente no se hace, pero cuando te pones a leer la letra pequeña y sabes que esos documentos que están hechos incluso son estándar, son documentos que están hechos por el Estado, son estándar, no es que cada debe operarse su propio documento. Hay una cantidad de regulaciones y de controles que te permiten que sea así. Y el sistema, luego de la crisis del 2007-2008, donde se determinaron una cantidad de debilidades que hicieron que hubiese una crisis en el sector inmobiliario, producto de una crisis financiera, etc., que no es el caso en este momento, incorporó una cantidad de regulaciones que todavía lo hacen muchísimo más estable el sistema. Te voy a decir, por ejemplo, cosas. En el año 2007-2008, una de las cosas que se podía hacer previas a la crisis era que la gente, en el caso de los proyectos, podía comprar varias unidades en un edificio y revenderlas o traspasar las opciones de compra, el famoso flipping, antes de que se cerrara la unidad. ¿Ok? Entonces, claro, o sea, si tú habías dado un porcentaje de una inicial, 20% de inicial, y esa inicial iba creciendo, creciendo, y tú traspasabas otro precio, mira, había unas ganancias bárbaras. Cuando llegaba el momento del cierre, los apartamentos estaban como inflados. ¿Ok? Y no era su valor real. Eso se acabó completamente. Eso está prohibido. No hay forma ni manera de que lo puedas hacer. Otras cosas que se incorporaron interesantes, ya tú no puedes ir a comprar dos, tres, cuatro propiedades en un edificio. No te lo permiten. No puedes hacer eso porque se supone que tú estás comprando o como una inversión o como un consumo final, pero no es para salir al mercado y hacer una venta especulativa de eso. Yo sé que de alguna manera se corrompa el mercado porque la idea es que todos los participantes de un mercado, el que sea, pero especialmente el inmobiliario, vaya por las reglas hacia lo que podríamos llamar la perfección del mercado, donde haya libre acceso a todos para comprar y para vender. Si una de las partes o algún interesado quiere acaparar ese bien, pues va a distorsionar el mercado. Entonces, esas regulaciones son útiles para que precisamente sea más democrático, más libre. Si llega alguien, vamos a suponer un proyecto que tenga 50 apartamentos, llega alguien y compra 10 y esa persona no puede pagar, compromete el éxito del proyecto. ¿Me entiendes? Otra de las cosas que hicieron fue las iniciales que se pagaban durante el proceso constructivo eran alrededor del 20% para los internacionales. Eso lo aumentaron al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es como una compra segura. Es muy difícil que una persona que está arriesgando una inicial del 50% en una propiedad después se eche para atrás. Entonces, eso hace que los proyectos sean muchísimo más estables. Ahora, en este tipo de inversión que estamos hablando de proyectos, ¿cuán líquido es ese mercado? Y tú mencionaste algo interesante. Una vez que uno entra, ¿no puede traspasar eso, esa opción? ¿O sí? ¿O una vez que uno entra queda comprometido hasta el final del proyecto? No. Si no te entregan el apartamento y haces tú el cierre de la unidad, no puedes vender. Muy bien. ¿Ok? No lo puedes vender. Vamos al siguiente tipo de inversión inmobiliaria. Bueno, luego tenemos el mercado secundario que es el mercado de los alquileres y de las reventas. ¿Ok? Es un mercado muy interesante. Hay personas que, bueno, que requieren de tener una vivienda de manera inmediata y no pueden esperar ese proceso de la construcción. Entonces, dependiendo si tú estás de cara al inversionista, dependiendo de los ciclos del mercado, vale la pena invertir o no invertir en otros. Por ejemplo, si hay un mercado de oferta, porque, por ejemplo, se terminaron muchos proyectos al mismo tiempo y hay un mercado de oferta. Entonces, el mercado secundario tiende a bajar los precios y es interesante comprar en esas reventas, en apartamentos usados. ¿Ok? Que sería el mercado secundario. También hay otro tipo de inversiones en el sector inmobiliario que, nuevamente, han evolucionado otros conceptos como, por ejemplo, hay developers que están dispuestos, sobre todo, cuando se trata de edificios. Aquí se estila mucho el negocio de comprar edificios, remodelarlos y alquilarlos. ¿Ok? Hay algunos promotores de este tipo de proyectos que buscan dinero de los entes privados, les garantizan ciertos rendimientos, que también estamos hablando de un negocio inmobiliario, o formas parte de ese grupo de inversión en el proyecto. ¿Ok? Eso aquí es un algo que se practica mucho, también es muy transparente porque todo tiene sus estructuras y su regulación. Luego, aparte del sector residencial, tienes lo que son inversiones en oficinas o en centros comerciales, que son inversiones comerciales y en haciendas, terrenos, urbanizaciones, o sea, todo lo que tenga que ver con la propiedad del suelo, pues, con el inmueble en sí. Muy bien, mira, en la experiencia que tú tienes, ¿cuál de estos tipos de inversión es más rápido, es más líquido, dónde hay más dinero, dónde el inversionista recupera más rápido su dinero, su inversión? Mira, en el tema de la inversión inmobiliaria, lo primero que hay que tener muy claro es que no es una inversión líquida, o sea, no es algo, no estamos hablando de un bien que tú puedas salir y transar en el mercado y tener inmediatamente la venta, recuperar tu dinero y tener una ganancia. No es así. Puede que ocurra, puede que ocurra, pero eso no es, eso no es lo que el inversionista debe tener en mente. La inversión inmobiliaria es una inversión a mediano y a largo plazo y forma parte de un portafolio también de inversión, ¿ok? Donde tú te vas diversificando. Si haces las cosas bien y te vas especializando en el sector, también vas a tener beneficios desde el punto de vista fiscal, en el caso de los Estados Unidos, donde tú al vender una vivienda vas a poder comprar otra y si la compras dentro de un determinado tiempo vas a poder trasladar los impuestos y eso es una forma también de tener liquidez y de aprovechar el negocio inmobiliario. Pero de manera inmediata el que piensa sí, eso no, no. Ahora, ¿cuáles son tus probabilidades de éxito? Compra en una buena zona, en un buen proyecto, dentro del mismo proyecto hay unidades que tienen mayores capacidades de revalorización que otras por la vista, por la demanda, por ejemplo, las unidades pequeñas desde el punto de vista de la inversión rotan más que las grandes, ¿ok? cuando te hablo de pequeñas te hablo de estudios, una habitación o máximo dos habitaciones. Ya las unidades de tres habitaciones, cuatro habitaciones son además de más costosas, tienes que hacer una inversión más grande, son menos líquidas y en esta ciudad donde es una ciudad que es joven, muy joven, estos grandes proyectos cada vez más tienen ese tipo de producto, el producto que sea que pueda rotar más, ¿ok? y que tienen más demanda porque aquí todos se estudian, entonces esta es una ciudad donde hay un perfil muy joven, donde hay todas estas nuevas generaciones que lo que quieren es no están pegados al techo, sino lo que quieren es tener cosas pequeñas que puedan intercambiar, que ya vamos a hablar de eso más adelante, hay que estar muy pendiente de eso, pues. Y por supuesto, ir de la mano de un buen asesor, de un buen asesor que te acompañe, no solo en el momento de la compra, que te acompañe durante todo el proceso, porque cada una de sus etapas tiene sus características propias, por ejemplo, los cierres son muy traumáticos, porque interviene una compañía de título, porque hay una cantidad de condiciones que son específicas, que tienes que conocerla, no es que no lo puedas hacer solo, pero no tiene sentido, generalmente terminas pagándola muy caro. Es que a eso iba, ¿no? Que hacer las cosas bien siempre es más económico, ¿no? Y eso es inevitable. El tema es que poder identificar también a un profesional es muy importante, ¿no? Y mucha gente, a veces por apuro, o porque efectivamente estamos buscando una inversión a toda costa, porque queremos preservar el valor de nuestro dinero en nuestros países o el dinero que hicimos en cada uno de nuestros países, poderlo salvar de economías inestables e irnos a mercados con una estabilidad superior hace que a veces también cometamos errores, o sea, hay que hacer el debido estudio. Inés, tú también tienes experiencia en mercados europeos. Sí. ¿Tú podrías decirnos cuáles son las características, diferencias entre ese mercado, por ejemplo, el mercado inmobiliario español y el mercado inmobiliario norteamericano? Sí, cómo no. Bueno, mira, lo principal es la cultura. Son culturas completamente diferentes desde todo punto de vista. Desde el tipo de proyecto, el tipo de cliente, las estructuras fiscales, los costos, por decirte algo. Una cosa que me llamó mucho la atención. En Estados Unidos siempre nos ha preocupado mucho el tema del pago de los mantenimientos, ¿ok? Que son elevados, lo que son los condominios, lo que conocemos como condominios. Uno tiene que pararse a pensar por qué son elevados. Bueno, son elevados porque realmente en todos estos nuevos proyectos tú además tienes un club en tu propio conjunto, en tu propio edificio, tienes el gimnasio, tienes las salas de fiesta, tienes la piscina, o sea, tienes tu propio club, o sea, tienes todas las actividades en el mismo edificio. En España, no, los espacios son mucho más limitados, los apartamentos son de unas tipologías muchísimo más pequeñas y prácticamente no existen en las áreas sociales, prácticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los condominios son bajísimos, los derechos de frente son bajísimos, ¿ok? Entonces, el modelo se plantea de una manera completamente diferente. Ah, ok, pero no todas se ganan, los impuestos son más altos, ¿ok? Las facilidades para obtener créditos para un extranjero en España cada vez son más difíciles. Entonces, tienes que poner como en una balanza las cosas. En ambas, en ambos casos, por ejemplo, lo que es Estados Unidos y en España, la compra de una vivienda también te permite un vehículo que hoy en día es muy importante, también puede ser un vehículo para obtener la, digamos, un estatus migratorio. Eso también es bien interesante. Por favor, hablamos de eso. En España, a través de las visas doradas, que es la inversión en una propiedad que cueste más de 500.000 euros, tú puedes tener un estatus de residente tú y tu familia. Aquí era la visa EB5, la EB5, que hasta el año pasado el monto era 500.000, pero ya lo subieron a 900.000. Entonces, cada uno tiene sus propias características que hay que analizarlo. Ahora, estamos hablando de Madrid. Madrid es una ciudad que España en sí, que es completamente turística. Ahorita está sumamente afectada, pero te doy un dato. España tiene cincuenta y pico millones de habitantes y el año pasado, en agosto, habían llegado casi 80 millones de turistas. Entonces, yo siempre he dicho que es como Madrid y la ciudad de Barcelona, es como el Miami y de América para los europeos. Y también en el caso de España, uno ve que hay muchos inversionistas europeos o personas que, por ejemplo, deciden retirarse a España, sobre todo ingleses o alemanes. Totalmente. Tienen inversiones inmobiliarias en España, ¿no? Porque la vivienda es muchísimo más económica, la vivienda es muchísimo más económica y bueno, por supuesto, tienes las condiciones climáticas y culturales y esa energía tan vibrante que tiene España. O sea, el clima en comparación con todos esos países nórdicos, por ejemplo, Palma de Mallorca en las Islas Baleares, la mitad son alemanes, suecos, o sea, es la segunda vivienda pero fijo, o sea, suecos que se respeta tienen una casa en Palma de Mallorca. Por eso, es interesante cómo los mercados inmobiliarios, el mundo es cada vez más pequeño, vamos a decirlo así, el mundo es cada vez más pequeño, lo que ha afectado también este mercado me imagino que es la pandemia porque, claro, la movilidad ahora hasta este momento está bastante limitada pero tenemos fe en que eso va a cambiar pero siendo el mundo más pequeño que las personas que han acumulado su valor, han tenido ahorros e inversiones en nuestros países, en Iberoamérica, puedan pensar en hacer inversiones en los Estados Unidos o en Europa. también se ve movido por los cambios culturales. Sí. Actualmente vivimos, bueno, el tema de los millennials que de alguna manera, bueno, yo me considero millennial también, ojo, yo estoy viviendo en este momento, ¿no? Tú también, tú siempre vas a ser millennial. Entonces, pero esos cambios culturales, esa movilidad que todos buscamos, la búsqueda del minimalismo, o sea, cada vez concentrarnos más en lo que nos gusta, ser más independientes, menos atados geográficamente, eso cada vez está siendo así e insisto, el tema de la pandemia es lo que ha afectado, digamos, ese estilo de vida pero sin embargo pensamos que eso va a continuar. Ha afectado también el mercado inmobiliario y el mercado inmobiliario también tiene soluciones para ese tema. específicamente el tema es economías colaborativas, ¿correcto? Sí, ese es un tema que realmente me apasiona y que en los diferentes sectores de la economía se ha ido, digamos, una tendencia, una tendencia super marcada y que todo este nuevo pensamiento y esta nueva filosofía de vida y toda esta transformación económica promovida principalmente por los nativos digitales que son los milenials que nacieron después del año 81, los milenials es la generación entre el 81 y el 99 que tienen actualmente tienen entre veintitantos y cuarentitantos años, cuarentitantos años, claro, nosotros como tú dices somos milenials adoptados, pero básicamente se refiere a un estilo de vida, ellos han incorporado la tecnología y otros patrones de hacer negocios en el mundo, definitivamente, Miami es una cuna y un invernadero de todos esos procesos, de las cosas bellas que tiene Miami creo que es eso, esa invitación a la gente que quiera crear nuevos negocios, generar nuevos modelos, ponerlos en práctica y dentro de mi sector que es el sector digamos de la construcción, es el sector de la ciudad, el sector inmobiliario, pues se han generado una cantidad de modelos con los activos inmobiliarios que tienen que ver con las economías colaborativas y básicamente se fundamenta en este concepto de compartir, es decir, tú compras una vivienda, la puedes utilizar, la puedes disfrutar, pero el resto del tiempo la puedes poner a producir, ¿ok? Lo alquilas, este concepto está muy asociado a lo que es Airbnb y las miles de plataformas que hay, pero esta digamos es la más reconocida. Todos estos proyectos además están vinculados a que son un producto que se entrega prácticamente llave en mano porque generalmente están completamente amoblados, tienen altas tecnologías incorporadas de manera que están asociados a aplicaciones donde tú puedes estar en cualquier parte del mundo, puedes ver si tu apartamento está alquilado o puedes alquilarlo. Hoy en día hasta los contratos se firman digitalmente. Las llaves, ya desaparecieron las llaves, ya son huellas, ya son códigos, o sea, tú llegas, hay ciertos edificios donde tú llegas y tú simplemente entras con tu código, no hay nadie que te esté, eso te disminuye costos enormemente y es un concepto que se está implementando en muchísimas partes del mundo que le está dando una guerra muy fuerte a los hoteles y que incluso ha generado cambios en la planificación urbana. ¿Por qué? Porque se han visto la necesidad de generar nuevas zonificaciones que permitan reglamentar este tipo de uso con todas las especificaciones técnicas, operativas, de inspección, etcétera, que eso implica. Entonces, aquí en Miami ya hay varios nuevos proyectos que son exclusivos que permiten ese tipo de uso, de uso compartido, pero reglamentado y adecuado a la zonificación. Entonces, además, los proyectos incluyen una altísima calidad de servicio, de conserjería, tu apartamento es como si fuera una habitación de un hotel cinco estrellas, o sea, tienes quien te lo limpie, tienes quien te lo que te haga todo, pues de hecho están así que como son colaborativos y tú vas cada cierto tiempo como propietario, tú tienes un closet específico con una llave secreta maestra donde tú puedes dejar ahí tu ropa, tus pertenencias, etcétera, etcétera, y nadie te las toma. Es interesante este concepto que, bueno, es el futuro, yo lo veo así porque quizás hasta la persona más escéptica en cuanto al mercado inmobiliario, los más alérgicos al mercado inmobiliario van a tener un nuevo atractivo con este tipo de inversión. ¿Cómo puede entrar un inversionista a esta modalidad? ¿Es diferente también o...? Es diferente porque lo importante es que el proyecto esté autorizado para tener ese tipo de uso de corta estancia. La mayoría de los condominios aquí en Miami no te permiten tener cortas estancias porque eso tiene que tener una cantidad de controles. Si tú eres una persona que te gusta vivir exclusivamente, que no te gusta que te molesten, que no te gusta la paz y la tranquilidad, no estás acostumbrado a ese tipo de cosas, no te va a gustar que te vayas a meter en el ascensor y tengas todo el tiempo una gente que entra con la maleta, que sale con la maleta, etcétera, etcétera. Todo eso tiene sus diseños, sus especificaciones. Entonces, lo primero que tienes que ver es eso. La compra es como si fuera la compra de una unidad pura y dura. O sea, estás comprando una propiedad con una forma de pago, es un proyecto también, es un proyecto donde tú entras con una forma de pago, haces tu inicial, haces tu cierre y tienes sistemas de administración propios en los edificios. Por ejemplo, si tú eres una persona que tú dices, yo no quiero tener un dolor de cabezas más, tú delegas la administración a la administración propia de ese edificio. ¿Ok? Ah, no, yo soy un millennial de eso que hago, todo está en mi teléfono, todo está en mi computadora, pues mira, yo tengo mis aplicaciones y yo mismo hago directamente eso. Funciona perfectamente, además de esos espacios colaborativos, entonces tienes las oficinas compartidas en el mismo edificio, tienes los servicios de restaurante, tienes los servicios de clubs, tienes absolutamente todo. Y si además ese proyecto está en un contexto donde haya buena comunicación, donde sea un nodo de concentración de turistas o de gente que está entrando y saliendo a la ciudad como es Miami, donde tienes centros comerciales cerca, servicios, cultura, museos, teatros, polos de atracción, mira, vas a tener un alto grado de posibilidades de éxito, o sea, sin duda. Mira, las personas interesadas en seguir esta conversación como inversionistas contigo, ¿cómo pueden hacerlo tus redes sociales? Te comento mis redes sociales son Ines Barrueta Piso Bajo o IB Piso Bajo Asociados. Excelente, bueno, queremos agradecerte por estos interesantísimos tips e información de primer orden, información privilegiada para los inversionistas de toda Iberoamérica que quieren preservar su valor y quieren, por supuesto, integrarse al futuro de lo que constituye el desarrollo inmobiliario a que hagan contacto contigo. Vamos a seguir, vamos a hacer algunos programas también con la urbanista Inés Barrueta sobre estos temas ya marcándose el interés a través de las redes sociales que ya existe, sobre todo para dar más detalles de cómo invertir en el sector inmobiliario y por supuesto vamos a tener a Inés y a otros especialistas, vamos a hacer inclusive debates sobre estos temas así que queremos agradecerte tu participación muchas gracias Inés. Siempre la orden es un gusto para mí estar con ustedes y compartir con la audiencia muchos años de experiencia que con mucha pasión de verdad he realizado es un tema que me apasiona y aquí seguimos para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Y a ustedes amigos muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo y como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!